Ahí va Ahí va Ahora, esto de Rolling Stone nunca una retribución más allá del grupo en sí el grupo en sí, todas las alegrías que a uno le han dado pero que el fan club que los programas de radio que los eventos, que las exposiciones que este canal de YouTube no te dejan un peso ni hablar de un dólar no te dejan nada es endeudarse y endeudarse o tiempo invertido y bueno uno se metió solito en esto Gustavo el amigo ese que te conoces me dijo todo bien con los videos lo que le está errando que aparezca vos tenés que chicas chicas con ligeras de ropa así ese término utilizo ligeras de ropa aparece en el video hablan de los Rolling así me dijo y vas a tener más vistas y YouTube te va a empezar a pagar pero recién ahí mientras aparezcas vos no pasa nada tiene razón plata que plata si YouTube no pagó nada todavía ah claro vos porque vendrías como un actor secundario actor de reparto pero si no te conocen no te vieron todavía ningún video no pueden aparecer menores de edad en el video si pueden pero yo tengo que poner YouTube si aparece un menor de edad o no y todo eso bueno cuando haya cuando YouTube nos pague algo unos 10, 20 centavos te voy a dar obvio vamos a hacer este video dedicado a los amigos españoles como estamos en Argentina imagínate día de mañana o van los estons o vamos de turismo o algo por España que no sé cómo llegaremos hasta allá en balsa no sé en bote vemos cómo y ah vos sos el de YouTube te alojo te alojo en casa es buena igual uno le dice no no hace falta que te molestes en el alojamiento yo pago uno en euros no hay problema no, no quedate en casa si querés con tus hijos con vos y sí me hago el que no quiero pero termino aceptando si como estamos bueno vamos Blue and Lansom Blue and Lansom toma 44 siempre lo quise decir un estupidexto tal pelo vamos loco que no nos censure YouTube vamos con este va vamos vamos Primitive Cool Primitive Cool Toma 5 ahí vamos ¿qué tiene Miguel? acá una bolita donde jugábamos cuando eras pibe un diamante sustancia prohibida ¿qué tiene Miguel acá? o este Miguel Miguel Marciano con orejas de ET este video me trae como mucha nostalgia era muy jovencito pero no tenía pelo ya 21 años por ahí 20, 20, 21 estudiando periodismo deportivo hicimos un programa deportivo rockero que se llamaba banquete de por dioseros se asustaron los profesores con el nombre de entrada pero es que era un banquete así tomábamos ahí bebidas nos hacíamos los rebeldes viste y nos salía mal varios varios me preguntan a veces si lo único que hago o si me alimento a mate todo el día claro porque ven los videos que está el mate este y ven las cosas que a veces se suben ahí en Instagram para calentar la garganta para tratar de sacar así como voz de hombre que no me sale espíritu de niño todos llevamos un niño adentro o no como vos sí algo no bueno como en mi caso muy adentro el niño habría que hacer una operación una intervención quirúrgica como para encontrarlo ya quedó demasiado fondeado está bueno o no trabajo sucio me vas a acordar de tus carpetas del colegio donde las veo todas burroneadas tachoneadas ¿no? bueno las mías no eran muy prolijas tampoco es más lo que ven los videos se dan cuenta de la desproligidad de lo que debe ser todo de atrás desastre pero bueno trabajo sucio estoy probando un poco de iluminación diferente porque algunos me dicen que me veo como un fantasma va a ser un fantasma haciendo tu video un fantasma total pero muy blanco todo las luces blancas y bueno si algún día youtube nos paga podemos decorar con luces más cool para hacerme un youtuber top pero ahora difícil por estos discos daba la vida yo no daba la vida si había que robar un camión de caudales lo hacíamos todo por conseguir este tipo de disco los piratas cuando vos todavía no eras ni un experimento potencial y bueno arroz y fideos se comía arroz y fideos todos los días para llegar a comprarse uno de estos en esos años que pasó pibe qué pasa con usted que preparara todo para el set el set de mate es fundamental este mate trae suerte no sé a quién pero yo sé que trae suerte este era el león que te daba miedo cuando eras más chiquito y ahora había muchos pósteres del león dando vuelta por ahí ya no ¿no? no te da miedo si vos te transformaste en un leoncito ahora estás bravo de contener y de alimentar sobre todo igual que este esto tienen que bailar ustedes esto los pibes de ahora esta música bailable lo llevo lo llevo y lo ponemos los boliches en las cervecerías hoy basta de reggaetón basta de trap basta ¿cómo le va bien? ¿cómo le va bien? ¿cómo me veis? si es un 70 70 y bueno lo de atrás no 70s significa 70s la otra palabra bueno no es necesaria que seas tan chico que la aprenda ya acá lo único importante es que a pedido del público ponele volvido la remera de esqueleto nada más que estuvo caminando sola de tanto que no se lavaba pero ya está bien está listo para volver no sabe lo que costó que entre esta remera la tengo guardada hace como 15 años 20 años en una caja de piratas de Keith Richards tengo memorizado octubre del 92 7 de noviembre del 92 se cumplen 30 años voy a tener que grabar un video por lo tanto voy a tener que adelgazar bueno ¿qué tal? ¿toy para la alta moda? ¿para las pasarelas? no bueno te vas a tener que ir antes de que empiece el video te vas a tener que ir pasó recién mi amigo y me dijo saca tu burro de aquí así que fuera burro vaya a estudiar sí sí ya sé que es malo ya sé que es malo el chiste ya sé pero esta cosa para el instagram me suman me suman no sé después si ven los videos en youtube pero me suman ahí va rock and roll loco va 1,2,3,4 1,2,3,4 en tonalgo en batería aérea todos somos Charlie Watts ¿no? pero hasta los movimientos malos hago yo mira la guitarra con los riffs también todos somos Richard hacemos el mismo movimiento y todos nos creemos Richard pero bueno y dicen que es malo mamita gente que nunca habrá tocado una guitarra nos dicen es un guitarrita más o menos mami el creador de los riffs más grande de la historia de rock o uno de los creadores para que no se enoje nadie esto es el precalentamiento un precalentamiento hay alguno de empezar llega se sienta dice pavadas que es lo que se ve en los videos obvio y le da muestra disco no no esto lleva lleva un precalentamiento competitivo ¿o no? así uno se va soltando y después dice bueno vamos ¿cómo les va? bienvenidos así bueno